Tú, David, ¿vienes de una familia de empresarios? ¿Habías vivido ese ambiente en casa o fue algo que fuiste descubriendo con el camino? Soy el único empresario de toda, de toda, toda mi familia. Nada. Ostras, pues eso... ¿y cómo lo llevan? O sea, porque a veces es como o bien o muy mal. Pues... Porque hay riesgo al principio, ¿no? Cuando eres empresario, todo bien. Pero cuando emprendes, muchas familias como, no, que eres muy arriesgado. Totalmente. Pues es un poco como ambas partes. Siempre me han apoyado, eso es verdad. Y de hecho, sin su ayuda y sin su apoyo, pues no hubiera podido hacer lo que hice. Porque claro, yo empiezo un canal sin ingresos, sin nada, y todo el material que yo cojo al principio para poder hacer todo esto, sin saber qué es lo que iba a hacer, es dinero, por supuesto, que le pido a mis padres. Entonces, yo de primeras, nada más abrir mi canal de YouTube, no solamente es que abrí mi canal de YouTube, es que abrí el canal de YouTube, compré todas las cámaras, compré toda la jaula, discos, material, y alquilé un local. De primeras, sin ingresos. Entonces, también valor de mis padres, que confiaron en esto, no sé por qué, y me dijeron, venga, no te preocupes, saldrá como tenga que salir, venga, apostamos. Ostras, lo veo con perspectiva y digo, wow, hicieron una apuesta fuerte e importante. No son empresarios, no tienen contacto con empresarios, y pusieron todo a su disposición para que de primeras, con un canal que me podía dar 10 euros al mes, alquilar un local y empezar a hacer ahí todo de forma más profesional. Eso es espectacular. Tengo que reconocer que, hoy por hoy, mi madre me sigue diciendo que trabajo mucho, y me sigue diciendo que por qué no lo dejo, y que por qué no oposito, que eso se me daría bien también. Y es como, joder, tengo ya aquí liada una que no veas, y quieres que oposite. Bueno, a ver, es lo normal, los padres siempre intentan que el hijo esté lo más seguro posible, ¿no? Gracias por ver el vídeo y por estar en casa, igual que yo, como ves, estoy en casa estos días. Nada más decirte que tenemos un entrenamiento gratuito en las próximas semanas, en el que Miquel Baxias y yo te enseñaremos a empezar un negocio online. Es la oportunidad para que esa idea que tenías de digitalizar tu negocio, de empezarlo desde cero a través de internet, que para mí es el futuro, es tu oportunidad para conocer las claves para que puedas hacerlo. Será totalmente gratuito y esto te lo dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. Apúntate antes de que hagamos los webinars, porque serán webinars en directo, en las próximas semanas. Así que, ves a ver las fechas en el enlace y aprende a empezar y consolidar un negocio por internet. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!